No cambiaré nada, daremos un remedio Será suficiente solo para llegar al fin Sé que todo esto se va a acabar Sé que todo esto se va a acabar Sé que todo esto se va a acabar al fin Sé que todo esto se va a acabar Sé que todo esto se va a acabar Al fin, al fin, al fin, al fin Muchas gracias